Alejandro Estrada tiene nueva novia y es famosa. Un video de Lo Sé Todo confirma esta relación. Los participantes de Masterchef Celebrity han sido vistos en actitudes románticas, según imágenes difundidas por el programa de entretenimiento Lo Sé Todo. La relación entre Alejandro Estrada y Dominica Duque, ambos participantes de Masterchef Celebrity, ha sido confirmada por un video difundido en el medio Lo Sé Todo. El programa de entretenimiento difundió un video exclusivo que muestra a la pareja en un restaurante en el norte de Bogotá, compartiendo besos muy acaramelados y en actitud coqueta, lo que no deja dudas sobre el romance que ha florecido entre ellos. Alejandro Estrada y la periodista Dominica Duque se conocieron durante la competencia culinaria y al parecer la chispa del amor surgió en las cocinas del programa luego de que Estrada terminara su relación mediática con la actriz Natalia Humana. La química entre ambos era evidente para muchos de los espectadores y compañeros del show, quienes comentaron sobre la creciente cercanía entre los dos. Sin embargo, hasta la reciente difusión del video no había una confirmación oficial de su relación. En el video se puede ver a Estrada y Duque disfrutando de una cena en un ambiente íntimo y relajado y en actitud acaramelada. Sus gestos cariñosos y miradas cómplices revelan la profundidad de su conexión. El hecho de que se muestren tan afectuosos en un lugar público indica que están dispuestos a llevar su relación más allá de las cámaras del reality y vivir su romance de forma abierta. Varios seguidores han expresado su alegría de ver que el programa no solo les ha permitido desarrollar sus habilidades culinarias, sino también encontrar el amor. La confirmación de esta relación añade un nuevo capítulo a las historias personales que se entrelazan en Masterchef Celebrity. La evolución de la relación de Estrada y Duque será seguida de cerca tanto por los seguidores del programa como por aquellos interesados en las noticias de entretenimiento. Mientras tanto, los protagonistas parecen estar disfrutando de cada momento juntos, explorando su relación fuera del ámbito competitivo de las cocinas. ¿Quién es entonces la nueva novia de Alejandro Estrada? El actor está saliendo con Dominica Duque, con quien se conoció en Masterchef Celebrity. Duque ha trabajado en una reconocida emisora nacional donde se destacó por su olfato periodístico y por investigar y producir reportajes basados en denuncias de los oyentes. ¡Felicitaciones a esta nueva pareja de la televisión colombiana! ¡Gracias! ¡ Adiós!